La escuela Arturo Oñatidia también presente aquí en el Cabildo del Donde Amigo con las señas que nos van a contar de qué grado vienen y su nombre. Mi nombre es Patricia, pertenezco al sexto grado A. Bueno, contame cómo fue tu experiencia aquí en el Cabildo. Verdaderamente la primera vez sigo tus cuentos, tus leyendas, pero me sorprendió. Me sorprendió verlo en grande, sé que los chicos lo han disfrutado y es una excelente experiencia. ¿Tu nombre? Mariana Sanguedolci, soy seño del sexto B de la Escuela Doctor Arturo Oñatidia. Y bueno, mi experiencia, yo ya vine con otro colegio y me encantó, por eso quisimos compartir hoy también junto a los niños de la escuela. La verdad que la narración de las leyendas, las historias, fabuloso, sí, fabuloso, nos encantó. Y sobre todo rescatar todo lo que es leyendas e historias del norte argentino. Así que la verdad, increíble. Bueno, se han portado muy bien los chicos, han disfrutado todos los atractivos que tiene el predio, así que las felicito y ojalá que podamos encontrarnos siempre. Muchas gracias y realmente volveremos. La verdad que vamos a volver. Gracias. El either of them, no se han perdido los chicos y no se han perdido los chicos. Doña Tigia, 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 bebe amigo, bebe amigo, bebe amigo. ¡Gracias!